¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, cable de alimentación Cable de alimentación Y acá tenemos la consola Ah, la fuente La fuente que viene con la Xbox Fuente original Microsoft Y acá señores Wow, super pesada Ella La consola Como la pueden observar Hay que pegar una limpiadita Acá tienen los puertos Mi primer Xbox Qué linda, es bella, es bella Me gusta cuando uno la La deja así paradita Bueno Acá tiene su alimentación Salida óptica HMI Abre video Cable de red Y demás Tiene Tres puertos USB Más los dos delanteros Excelente Bueno, eso sí Nada más y nada menos Que comentarles Estoy muy contento Porque esta es mi primer Xbox Destinada Bueno, vamos a disfrutarla Un tiempito Pero también es para alquilarla Ya que tiene muchos juegos También incluidos adentro Todo este lote Me salió tan solo 4.000 pesos Pagué 500 pesos Por el envío Así que en total De 4.500 pesos Creo que es negocio Creo que es negocio Creo que con esto Ya recupero el dinero Y acá tengo todo esto de ganancia Algo así lo podemos ver también Así que muy contento por esta compra Espero que les haya gustado el video Es lo que apareció esta semana Y bueno Nada más y nada menos Que despedirlos Quiero que me comenten ahí Si conocen algunos de estos juegos Yo primera vez que voy a jugar a todos estos Excepto GTA V Así que bueno Nada más Dejen todos sus comentarios Ahí debajo Denle me gusta Compartan el video Suscríbanse al canal Y hasta la próxima Chau chau gente Felices compras gamers Chau chau